Domingo XIII del Tiempo Ordinario Modo I Modo II El Señor es mi glote y mi heredad Protégeme Dios mío, que me refugio en ti Yo digo al Señor, tú eres mi bien El Señor es el glote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Tu Señor eres el glote de mi heredad Amén 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 Gracias.